¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡¿Qué? ¿Uno? ¿Qué? ¡Espera, que es eso! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Está mal? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Yajajaja! ¡Está estampando! ¡Está estampando! ¡Está estampando! ¡Sí, no podemos seguir disparándolo! ¡Eso está! ¡No, suyo! 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 ¡Llegamos! ¡No, suyo! ¡No, suyo! ¡Jajaja! ¡Ores! ¡No, suyo! ¡No, suyo! ¡Pero bueno! ¡El fuego! ¡cabrón! ¡Maj! ¡Por allí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, eso lo digo yo ¡Pero gupi! ¿Dónde? No, es para la derecha. Ah, vale. Cuidado con las bombonas. Ay, Dios mío. Palo, tú estás grabando. Joder, la bombona. ¿Qué joder? ¿Qué está mal? Ay, ¿te cura, Cuspi? Nah, vale. Buenas tardes. ¡No! ¿Qué me hace? ¡Joder! ¡Se ha salido volando! ¡Se ha salido volando! ¡Se ha salido volando! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Oh, Dios mío! ¡No, que nos matan! ¡No, ya nos han matado a todas! ¡No, Dios mío! ¿Cómo se ha matado a vosotras los Fenix? A... a mí me van a andar por los aires. ¿En serio? He llegado al pecho y he rebotado contra el suelo. ¿Qué dices? ¿Qué? Es que... Madre mía ¿En serio? ¿Estamos dos pillados? O sea, si saltas, si te pillan, te envían al aire O sea, si te cogen Hostia... Por favor, pero que heavy es esto, tío Sí, sí Se puede hacer, esto se puede hacer Ya, ya, pero... Madre mía Joder, que he venido otra vez Tírala, tírala ahí delante Tírala, tírala ahí delante ¡Hala, que no! ¡Hala, que no! ¡Hala, que no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pollo frito! ¡Pero, pero, pío! Madre mía, que otro... ¡Pito listo! ¡Pito listo! ¡Pero, pío! ¡Pero, pío! ¿A dónde? ¡Allá! ¡Joder! ¡Posible! ¡Dios mío! ¡No nos paséis! ¡No nos paséis! ¡No te p... no, no te p... ¡Aa, es que si me agacho voy corriendo! ¡SACO! ¿Te has visto? ¿Lo que creo yo? ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Agachándote! ¡Posible! ¡A ver, agachaos vosotros! ¿No? ¡Uy! ¡Va más rápido! ¡Uy! Ferrari. ¡Hala! Me había agachado tampoco, bueno. Pero que me había agachado. ¡No! ¿Qué le he dado? ¿Qué? ¡Ah! ¡Le he dado aquí a la... ¡Ay, payo! ¿Qué pasa ahora, la verdad? Hay que ir por aquí adelante. Hay que ir por aquí adelante. ¡No! ¡Este acusión! ¿Es una moto? ¿Qué es? Por aquí, ¿no, Paul? Ya sí. ¡Mirad las habitaciones a ver si hay algo útil! ¡No! ¡Mirad atrás! ¡Corre! Para acá. Es que corro tanto con el alt. Por eso no lo doy. Vamos muy bien. Una sartén, pero no va a ser muy útil. La sartén. Es que no juegas más. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Dejamos de dispararnos! ¡Bum! ¡Uy! ¡Si! Cuanta falta de mapa. Es que ir ahora al metro. Hay que bajar al metro ahora. Joder, no quiero bajar al metro. ¡El metro está movilita, eh! ¡No disparéis al coche! ¡Joder! ¡Que no disparemos el fuenso! ¡Mierda! ¿Para abajo? ¿Donde ha bajado? Por aquí, donde estoy yo Sí, ahora voy ¡Bajar! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Pira, pira, pira! ¡Hay un botiquín! ¡Ya me lo cojo! ¡Venga va, vamos! ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No, tío, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ay! ¡Un desfibrilador! ¡Un desfibrilador! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Pero dónde es? ¡Fuera aquí abajo! ¡Coño, todos los que vienen! ¡Uy, casi me cae el coche! ¡Hala, coche! ¡Aplausos! Abril, abrimos Buah, esto sí que va a ser divertido, ¿no? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Corran, corran! ¡No me voy! ¡Me corran, corran! ¡Mierda, me he caído! ¡No! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No puedo saltar! ¡Me caigo! ¿De dónde? ¡Voy! ¡Ya te has caído tú! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por aquí! ¡Por el tren! ¡Por el tren! ¿Qué ha pasado? ¡Es que no sé por dónde es! ¡Tirao pa'lante! ¡Mierda! ¡Me han cogido! ¿Dónde estás? ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡Uff! ¡Estoy de cuatro! ¡Gracias! ¡Pablo! ¡Gorgias! ¡Venga arriba! ¡Joder! ¿Qué? No, por aquí hemos venido, ¿no? No, pues que fue el tren ¡Ah! 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 ¡Ya están rápido de caer! Mejor ir un poco... ¡Con la calma! ¡Gracias! ¡Me pillan! ¡Me pillan! No puede estar... No puede estar... No puede estar... Vale, va... ¿Veis que no duele? ¡No te preocupes! ¡Estaré bien! ¡Pado de aquí! No. ¡Suscríbete! ¡Ah que me tengo pegulas! ¡Eh! Es escopetas aquí Pero, escopetas mejor no, ¿eh? ¡Pero escopetas mejor no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, yo tengo la uzi! No, yo tengo la... La uzi lo mejor Con pistolas Joder 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 Otra, revés, ¡para! A la que te van a violar por delante, por detrás Por arriba, por abajo Por toda la... ¿ivan oye? ¿Tienesijo? ¿Hay que bajar? Más ¿Esto está bien? Joder, prepárate ¡Déjame que atascado! Hostia, por fin de él A fin de él Mi amor Coñor ¿Dónde vas? Falta menos ¿Dónde vas? Esto es demasiado para mi body ¿Cuántas partes quedan? ¿Dos o una? Esto es demasiado ¿Es que no le gusta? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hashtag 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 ¿Dónde vas? Que no pare la fiesta Creo que no os hacéis daño No, menos mal Ya estábamos todos muertos Buenas peli Ay dios mía Cosa más graciosa Yo pongo un monótono ahí Casi me muero, eh Dios mío, qué raro Madre mía, ya se ha hecho Esta es la última parte de la primera, Pablo La última La última Hostia, la primera hubiera estado tan bien ¿Cómo se corre? ¿Agachado? No sé por qué correo es tan agachado Eso está chetado, eh Eso lo he visto a cúspidamente volar Pero claro, es que por eso me caía todo el rato Digo, pero me estoy agachando Y digo, qué mal lo hago Que me estoy precisamente agachando Para saltar a sitios con más cuidado Y pum Y me iba a sumar bien Es que he visto a cúspidamente salir de... Ya no me digas que esta imagen es preciosa, eh Mira a todos los zombies que hay Que no había zombies, solo había chandres Muchas gracias Eso me ha pasado a mí antes Sí, sí, sí Fallecido Buena, 500 Media hora, solo En media hora lo hemos pasado, eh Hostias, esto hay que repetirlo Pero primero hay que tomar el asiento Hostia, la que menos seguro soy yo, eh Hostia Me hay que matar 5 Madre mía Mocker 0 Mocker 0 Boomer 0 Chager 1010 Chager 1010 Chager 10 O sea, 203 Jordi Bueno, ellos 319 319 Madre de Dios Yo he recibido 1200 Yo he recibido 1200 de daño Hostia Hostia ¿Cómo voy a recibir 1200? Precision 7% 1% Tampoco Disparo la cabeza de la opción Cuando yo me puesto modo metralleta Ya, ya da igual Por favor Joder, macho Por favor ¿Qué más pasa? Obvio Si, no es